Autoridades de Benito Juárez darán seguimiento al caso de la denuncia de Greg Sánchez contra quien resulte responsable de haber supuestamente alterado su declaración patrimonial. El alcalde de Benito Juárez dijo que efectivamente hay un proceso y en sí contra quien resulte responsable, pero no así contra alguien en especial. Nosotros no nos damos por aludidos, lo puso para quien resulte responsable. Yo he manifestado en diversas oportunidades que tenemos en nuestro poder. Obviamente no lo podemos hacer público, tenemos la copia certificada, nos entregamos certificadas y en su oportunidad cuando alguna autoridad lo reclame, pues se la haremos llegar. Pero por ese tipo de cosas no estamos pensando en eso. Por su parte la Contralora Reynard CEO del municipio de Benito Juárez dijo que en su momento se entregó la documentación a las autoridades federales correspondientes, aunque no dio detalles de los montos. Quiero hacer énfasis de que con relación a la declaración, es una declaración que él presentó en la anterior administración y que nosotros recibimos en el proceso de entrega. Y es un documento que nosotros estamos proporcionando, ni esta administración recibió, sino que es algo que a nosotros nos dejaron y así como nos lo dejaron lo estamos entregando. Y es que la denuncia presentada ante autoridades de la Procuraduría de Justicia fue porque a Sánchez Martínez le habrían inflado su patrimonio por más de 400 millones de pesos, cuando supuestamente fue de 80. Yo lo único que sí les puedo ratificar es que la declaración que nosotros recibimos de la anterior administración, el documento, es el documento que obra en la Contraloría y es el documento que nosotros nos han pedido y que la ley prácticamente nos da la facultad para entregar. El documento ahí está, ahí lo tenemos y en dado momento, pues si se hizo la factificación y todo, pues se tendrá que averiguar, pero nosotros comprobamos que ese es el documento que nosotros recibimos y eso es lo que estamos proporcionando. El regidor Sergio Flores dijo que es un malentendido el que se señale a personas en la denuncia, cuando es a quien resulte responsable de haber alterado los documentos. Creo que hay una fase ahí descontextualizada, porque el tema de fondo, en su caso, pues es a quien corresponda, ¿no? La denuncia que hace cualquier abogado, cualquier persona es contra quien resulte responsable y bueno, hasta el día de hoy yo creo que ha habido un sesgo informativo por parte de muchos medios de comunicación a efecto de que hay una contradicción entre el presidente municipal Julián Ricalde y Gregorio Sánchez o los autoridades o los miembros de cualquier índole. Yo creo que la información, la comunicación cuando se transmite con veracidad, pues estaremos muy al pendiente y por supuesto dando la información, pero creo que hay un sesgo informativo en ese sentido. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.